Mira Sandy, Sandy Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos a mi canal Y pues nada Después del fatídico día de ayer O bueno, más bien de hace Medio minuto Porque estamos hablando seguido Me voy a ir a buscar a estas mujerzuelas Que están por ahí perdidas Bueno, tan perdidas que se ha ido una Sandy, dígame coordenadas Se me salió suelo Sandy, coordenadas Menos 604, 528 Menos 600 528 No, menos 600 es hacia Aquí Ya entré otra vez, ¿verdad? Aquí no me ha desaparecido ¿Ahora? ¡Ay! Aquí volví No sé por qué se cerró solo Ok Por favor, Río También explica Por qué las muertes de antes No sirvió para nada Con tu gran afán ¿Cómo? ¿Qué? Tu gran afán De proteger a los aldeados ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Que no hay aldeados Que está bienísimo Que están procreándose Sin parar Están ahí Sí, están todos muertos Dale que te pego ahí Están todos muertos Está llenísimo Pero de cadáveres Vaya Esto está más muerto Es otra cosa Aquí no hay nada Son todos zombies Pensaba que ella era un cofre Pero ya veo que no Ah, para trabajar Bueno Oye, ¿será de noche algún día O bajamos por el heno de una vez? No lo sé Bajamos Pues sí, ¿no? ¿Por dónde subimos? Por aquí Aunque estoy escuchando un zombie No sé de qué ¿Qué, Mario? ¿Esto de las escaleras? Sí Sí Y... Hola, hola, hola He botado en una cama ¿Qué ha sido eso? Escucho a un zombie muy cerca ¿Estás aquí? ¿Zombie? Sí, está aquí Ah, era el de la torre de al lado ¿Vamos por los henos? ¿Por el heno? Sí, cógelo Yo voy a ver aquí Quiero saber qué es lo que está plantado Esto rojo ¿Qué me ha dado? ¿Te sirve el heno, entonces? El heno sirve, claro Para hacer trigo ¡Oh, qué lástima! Ay, a ver Ahora Había un gatito atrapado en una telaraña Vaya Ya le liberé Otro zombie Pues hicieron zombie Pobres aldeanos Ryu, un capítulo atrás Pero no matéis al de la bandera Porque van a ir a matar a los aldeanos Los aldeanos ya están muertos, Ryu Ya habían venido por ellos Vaya ¿Qué se les va a hacer? Uy, hay mucho betabel aquí 500 era el segundo 500 algo 29 Bueno Sí, 600 Menos 609 565 En este promedio Andamos Creo que Oh, ¿Iriani casi están allá? Estaba mirando las casas A ver qué había Pero no hay gran cofre No he encontrado No, por dónde Uy Aquí hay un cofre Uy, mira Zombie ¿Dandy? ¿Qué encontraste? Una cama igual de bonita que la mía Te la voy a regalar Bueno, debo de estar relativamente cerca Como quien dice Casi, casi ¿Dónde nos vamos a dormir? ¿Adentro de una casa? Ay, 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 que me he quedado atascada un otro año Donde tú quieras Aquí mismo Fuera ¿Dónde estás? Aquí Yo, ahí voy Estoy recogiendo el heno A dormir, Sandy ¿Ya estáis durmiendo? Sí Sí Así que duerme donde quiera que esté Ya lo he hecho ¿Alguien que no está durmiendo? Yo no estoy durmiendo porque me están atacando Vaya Solo espero que no nos tengan ningún creeper o algo así ahora Para hacer esto aún más divertido Ahí está, ahí está, ahí está Ahora Es que hay muchos zombies Mi cama, ¿dónde quedó? A lo mejor la... No, yo nada la tengo ¿Escucho un Enderman? Eh, Sandy detrás Si te estaba pegando un zombie Ay, esta carne podrida que no quiero La voy a tirar aquí Pero estoy yendo al revés Sí, estaba yendo al revés Alejandro Eres buenísimo Hay un Enderman aquí Te valen 48 de heno Ahora solo tengo que ir todo recto Sí, a ver, es trigo Para darle a las vacas Está bien Sandy, Sandy Sandy, Sandy ¿Escucho un Enderman? Sí Mátalo, mátalo, pulso Agarra la bola y se que te da Sí, pero no se la tiene Tira, tira la bola, tírala No Tírala al aire No, que te den ¿Por qué? Si no, se lo pasa súper bien Sí, muriendo en los muros Lo que me hace falta Que encima que he encontrado Una esmeralda Ahora la pierda Cuidado Dale, dale, dale Ay, no, explotó Bueno, no pasa nada Tampoco hay nada por Evitar aquí Uy Nada más con que no nos acerquemos Aquella torre Todo está bien Sandy, ven aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Aquí en la cajita esta, ¿me ves? ¿Delante? Mira, tírala ¿Qué está ahí? ¿Es tu zombie bebé? No lo sé, creo que sí ¿Eh? Sí, es un zombie bebé Murió Murió Literal, o sea A ver Ya estaba muerto en realidad Hola, Río Nos dan las cosas, porfa ¿Qué es eso? ¿La espada? La espada Ah, esa ¿Tú la tienes? Bueno Sí, sí, la cosilla El pico, el pico es tuyo A ver, voy a tirar las cosas que no quiero Porque yo tengo cosas que no Gracias Bueno Yo voy a ir a la torre esa Espérate ¿Hacia dónde está? Estoy muy paciente Espérate Él quiere luchar solo No nos quiere Ya lo veo ya Pues luego Si luego os pegan Y salís corriendo Ay, Dios mío Yo me embalenté Me embalenté Y estuve ahí Embalentoné Embalentoné Perdón Me trabo ¿Eh? Esto es un cofre Una mesa que raste ¿Pan? Vale Uh, pan He encontrado pan Hola, zombies Voy a entrar a tu casa ¿Quieren o no? Con permiso Y... Au, dice Sí Hay un bebé También Con permiso Se murió ¡No! El de la bandera Dices tú que no Pues míralo aquí ¿Y si lo matas? Pues si lo matas Luego como vayamos cerca De nuestra casa Que hay pueblos Nos vamos a pasar pipa Lo has matado Pues luego A ver cómo volvemos Para casa luego Porque sabes ¿Sabes cuánto te dura Ese bufo? Horas Muy bien Sí 99 99 minutos Pues de Muchas oleadas ¿Eh? Ne Bueno Me salgo del juego Y que pase el tiempo No No Así se sigue Aunque tú no estés Pero tendríamos Que luchar Alex y yo Ganamos Sí, sí Pero la cosa es Que no maten A los aldeanos Bueno Yo creo que ahora Con todo lo que tenemos Que explorar Y tal No va a pasar Nada Coño que no subo A la puta escalera A ver ¿De qué era el libro? No hay libro ¿Lol? Entonces lo debí de coger Y al morir Hay patatas Hay tronco De roble oscuro Pues aquí se puede hacer Una granja Y flecha De estos bichos Porque siguen saliendo ¿No? Qué lugar tan raro En el techo No tendrán nada ¿No? No No hay nada bueno En el cofre No Roble Comida Y ¿Qué es esto? Hay Bueno Podemos ir a un pueblo Cualquiera De estos de antes Y hacer allí La misión ¿Qué misión? Pues La oleada Que vamos a comernos Y no hacerlo Delante de nuestra casa ¿Pero y si se pasa Ahí el efecto? ¿Cómo se va? ¿Cómo que si se pasa el efecto? Aunque lleguemos A una aldea Empiezan a atacar Pero si pasan los Pero si pasan los Los 96 minutos Que quedan de esto Ya no salen ¿No? No, ya no salen ¿Pero qué vas a hacer tú 96 minutos? ¿Pasear por ahí? No, pero vamos a explorar ahora Entre que exploramos y tal Pues ya está Sí, pero Sabes que mientras exploramos Encontramos pueblos Bueno ¿Y qué pasa? Da igual Muy bien ¿Qué tienen en esta construcción? ¿Nada? ¿Qué construcción? No hay solamente una mesa Río, no te vayas solo Espérate a que venga zombie Hay que acordarse de esto De menos 600 500 Hay que acordarse ¿Por? Para Porque aquí en esto Puedo venir yo Y hacer una granja Se supone De Pues darle captura A las coordenadas Sí, va a ser mejor Mira, ya ¿Ves? Ya salió otro bicho De esos por ahí Ahí dentro ¿Otro qué? Otro de esos Míralo Y estos Dan esmeraldas Cuando los matas Bueno, mira Pues no te da nada Experiencia Lo sé, lo sé Ahora, ¿para dónde vamos? Conejos, fuera ¿Dónde vamos? Pues para acá De frente Mismo ¿Qué más está? Ah, comida Queríais ¿Quién necesita comida? Yo Yo me robé 12 panes Tampoco me tires mucha Contigo Una poca Vale Es que tengo Los bolsillos Bastante llenos Gracias Yo tengo 50 de Dios mío Eh, Sandy Cuidado Va a entrar Alga Una Una mina normal Nada interesante No, no creo Bueno, ¿quién quiere arena Para hacer cristal? Pero porque no hay ya Mucho cristal Nunca hay suficiente cristal Está lleno de cuevas Por todos lados Esto Madre mía A ver Es el desierto Son como dunas Mandó un logro ¿Qué logro mandó? Se la pone a matar Al de la Cosa esa Se llama Se llama Tengo un mal presentimiento Ah, es porque El Presagio Pues me gustaría Encontrar una aldea Para hacer eso Allí ¿Es un pozo O qué es eso? Un pozo Es un pozo Sí, pero hay algo más Por ahí Es una aldea ¿No? No, es un pozo Pero igual hay Hay una aldea cerca No, no parece Para acá Para enfrente A ver Nosotros habíamos salido Con otra finalidad Sí, pero Si hacemos eso Pues es algo Que nos llevamos Ajá Nos sacamos de una vez Y creo que nos dan Recompensa cuando acabamos ¿No? Sí Y aparte nos dan también Sí, no Esmeraldas dan Al matar esos bichos Pero son duros Uy, sí Te dan unas hostias Que ojo Sobre todo Uno de los últimos Que es mago Y lo que te dan Son los muñequitos esos Que si te lo equipas En la mano Y mueres Resucitas Oh, los totem Sí Está cureciendo Aquí hay que dormir ya Ya la tengo puesta ahí Oye Fabián es de noche Bueno, vamos a cambiar Ah, vale Aquí se acaba el desierto Sí Ya, por favor Que encontremos jungla Uy, que me muero Me he comido Eso no es jungla Aquella no es la entrada De la cueva Donde tú te moriste No, esto es el menos No sé qué Uy Uy Vamos a ir A ver qué hay Esto no es nada de eso Una aldea Allí Pues a luchar Se ha dicho Mira Una entrada No, no Eso es como Eso es pasaderías Ah, vale A ver en cuanto se acerca Y tiene Qué va a pasar Si sale arriba Una barra Tiene que escucharse El turururu La sirena esa Que hace El anuncio De la guerra Ahí está Hasta alto Correr Mira, mira Mira, se van todos a su casa Sí, pues Se cierran todos No, no Nos ayudarán En la luz Ahí vienen Tocale la campana Para que se metan Turun, turun ¿Dónde? Me ha dejado sorda Me ha dejado sorda Turun, turun ¿Por dónde? ¿Pero dónde? ¿Río? ¿Por allí? ¿Por allí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sandy, por detrás tuya ¿Dónde? ¿Quedan dos? Tiene otro Acá hay uno Acá hay uno Los grandes Los toros Los toros O los berserker Que van con un hacha Que te revientan De una hostia Casi Decía que seguían criaturas No, no Se salen ahora Otra vez Aquí, enfrente Este, cuidado El del hacha Cuidado Eh, te hay aquí uno Detrás Bueno, ya mate a uno Yo también Hola Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, Dios mío Ya, ya se murió Siguiente Vale, pues ir comiendo Para estar siempre curados Sí, sí, sí El problema es cuando vengan Los grandes Y los que vuelan Y demás, o sea ¿Pero cuántas oleadas son? Son como Cuatro o cinco No sé, algo así Llevamos dos Ahí viene ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí, no sé Estamos viendo Ah Hola Allí, allí Allí vienen ¿Dónde? Allí, donde he dejado la flecha ¿Dónde está? Está el maldito ese Allí Vale, ha muerto Mira, esmeralda ¿Quién falta? Faltan dos ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé ¿Por qué no vinieron? ¿Por aquí enfrente? ¿Por qué ha vuelto a sonar? ¿Por qué no se han muerto estos? Ay O serán alguna criatura Están todos en la casa Aquí Ah, el toro ese Paliza Paliza gitana Me oculta Sí, sí ¿Detrás, Sandy? ¿Detrás? Ahí está Vale Viene otra Ay, Dios mío Coman, coman Yo llevo dos esmeraldas Yo dos ¿Tú cuántas? Yo Yo seis Vaya ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, 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 allí Hay un mago El mago El mago Cuidado Que soy hijo puta Que hay dos Que hay dos magos Mira el golem He matado a un mago Río detrás Gracias, señor golem Por su ayuda Por su ayuda Por su ayuda Por su ayuda ¿Por qué está ardiendo? ¿Por qué está ardiendo? Ah, vale, está bien Estaba ardiendo hace un segundo Queda uno Ah, ya la vi Ya la vi ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Es el toro? Río, 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 río ¿Qué? ¿Dónde estás? Help Help, ¿qué? Sí, ya está ¿Qué hiciste? Que me está persiguiendo No lo sé Me ha pegado el golem Le atacaste Le pegaste No, no le he quedado Pues va por ti Sí, va por ti Agua hiciste ¿Y cómo me voy Para que no me pegue? Hostia, ya no me vienen Esto de aquí Ay, 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 ay Socorro Hay un cupido aquí Sí, raro Ah, 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 ah Muere, 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 muere Ahí está ¿Dónde más? ¿Dónde más? Uf, al menos el golem me ha dejado tranquilo Y el que vuela ¿Dónde salen? Ahí Aquí está Este, este es el mago Este es el importante Este Que ahí hay otro Au, que me aventó ¿Os han dado el logro? A mí todavía no Que falta ese Y si me lo han dado no lo he visto A mí ya me dieron un logro Ya Cuidado, tienes detrás de ti un bicho Héroe de la aldea Pero, pero, pero Ya está Eh, hay un cupido por ahí volando Sí Y este es el que estamos tratando de matar Sí, pero no sé qué hace Te danza cosas No le doy A ver con el arco No No han dado el tótem A mí me dieron un libro Que dice Velocidad del alma Tres espinas Dos Agilidad acuática Tres Y empalamiento Cuatro A mí A mí no sé qué me han dado en realidad No sé dónde se mira eso En tu inventario Porque tengo como buggeado Lo de héroe de la aldea ¿Quién me está tratando? ¿Batalla? ¿Están Ya están grabando? Sí Ay, ay, no le doy Matarlo Va el golem para allá Míralo No No Qué bruto eres Sigue vivo Oye, lo de héroe de la aldea Se ha quedado como medio buggeado No sé A ver Yo tengo aquí Tótem de inmortalidad Tengo 21 esmeraldas Ostras Sandy ha muerto ¿Cómo? Vex ¿Quién coño es Vex? Me cojan mis cosas Oh, genial Primera vez que muero en el juego Sandy Digo, Irene Necesito que empujas cosas Me cojan mis cosas, por favor Estoy intentándolo Ay, espérate Eh ¿A dónde voy? ¿A dónde tengo que ir? Genial Ya no puedo llevar nada Estamos en el Pero tendría que ir a hacerme la armadura Claro, vamos a volver a la casa ¿Van a volver? Vale Vale, espérate, Río Porque me estoy muriendo ¿Dónde estás? Vale ¿Cogieron todas mis cosas? Sí Cogí tu libro y todo eso Yo tengo el señor Pico Tengo Tu arco Sí Voy, voy, voy Estoy entrando a la casa Mi cama y todo eso Sí, todo Gracias Deja, llego a la cama ¿Y quién es Vex? Debe de ser el cupido ese de mierda El que la mató Maldito Porque, oye, yo estaba atacando a otro Estoy Es que me distrajeron acá Ay, mi cama Adiós, experiencia Buf, ¿cuánta tenías? Había ganado Matando a esos bichos De cinco que tenía Tenía once Vámonos, Río ¿Hacia dónde? Pues hay que ir para casa Que la casa está Por aquí Todo recto Todo, todo, todo recto Vale Voy atrás de ti Creo que va a ser un buen momento Para llegar a la casa Y dejar ahí el capítulo Pero nunca Hemos conseguido el bambú Bueno Vamos hacia otro lado Y ya Resígnate, Río Yo quiero ese puto bambú También dice que pescando Lo puedes encontrar ¿Bambú? Ajá Estaba leyendo yo Que pescando Te lo pueden dar Como cosa basura Pues bueno Primera vez que muero En la serie Por un bicho Que no sabemos Ni qué coño era Pero bueno Así es Si te tiro de consuelo Río muerto dos En unos dos capítulos En un capítulo En dos capítulos seguidos Ah, en un capítulo Irene ya se separa de mí Madre mía Estoy aquí Luego madre mía Me dejáis tirado No es cierto No me dejaste tirado A mí ayer Qué va, qué va Yo no hago esas cosas Madre mía Pedazo de cascada De agua que hay Aquí enfrente Mira Es verdad Yo creo que sí Me dejas girar ayer Pues voy a subir por ella No Hay algo arriba Arrío A ver A ver Ay Que me voy para abajo Mi armadura También la recuperaron Sí, todo Sí, todo La aldea Debe ser la aldea Que está al lado De nuestra casa Cuando reviví ¿Por qué me revivieron A un lado de la aldea? No me revivieron en la casa Claro Porque estás durmiendo En la cama esta Que pones y quitas Ah, es cierto Río Seguro que esta es la Que está al lado De la casa Sí, esta es la La fantasma La casa está justo aquí La verde La casa está justo aquí ¿Ves? Ahí veo el muro ya Veo sus nombres Mira, alguien desnuda No estoy desnuda Pero no traigo mi armadura Porque morí Toma Sandy Lo tuyo Gracias Era Y esto Esto Lo más importante Pico Esto Sí, sí, sí Sobre todo La escada de diamante Tu libro Tu leche Mi leche Creo que el resto ya Nada, ¿no? O sea, el resto son Eran materiales así Sí, de heno y estas cosas Mi de este cubo de agua Me falta Yo llevo uno Mis antorchas No, yo no llevo antorchas Ah, sí, tengo 27 Sí, sí, sí Las tres de mí ¿Por qué tengo dos botas Y dos, este ¿Será que nos dieron Los bichos Equipo? Esto no es mío Mío tampoco ¿Será que nos soltaron Cosas al matarlos? Bueno Comida no me dieron ¿Aquí acabamos el video? Vamos a dejar Toma, esto para ti Toma ti ¿Azúcar? Esto para ti Eso para qué lo quiero Esto para ti ¿Por qué? Llévalo de una vez al cofre Tu comida Alejandro Cógelo, eso es tuyo ¿Por qué no lo llevas al cofre Si tú ya lo traías? Ah, ah, es tuyo Tú dijiste mi comida y tal Cógelo Ahí está Ah, pues ahí se queda Pero me cago en todo Todo porque no quiere coger Alguna cosa que tire ahí Claro, me tiras tu basura Llévatela tú ¿Basura? Madre mía La exquisita Río Toma, ven Espera, voy a tirar aquí No tienes nada Si hay Eleno Tú me dijiste que lo recogiera Así que ese lo usas Por favor Los diamantes Esto Mis esmeraldas También te las Mis esmeraldas Te las quedaste También tú Alejandro Y las guardas Ya está Eso es Que no sé Si sirve O si va En algún lado Tenemos 31 esmeraldas Ok Hierro Por aquí Eh Uf, hierro Tenemos Darito mal Perla de Ender Sí, pero no la tienes más Alejandro Por favor Voy a dejar este libro Acá ¿Dónde va? Esto va a tirar 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 La ballesta También va a tirar No la quiero Tres monturas Me han dado El azúcar Se irá aquí Junto a esta carne Estas están sin cocinar No sé qué hacen ahí Eh El resto Me iba aquí Pero vamos a hacerlo Cubos Ay, mirad Aquí no era Alejandro Ahí Eh Eleno Bueno Ahí dejé el libro Que traía Ya lo guardé La madera Piel de conejo Esto para acá Las monturas ¿Dónde las estábamos poniendo? Por ahí Eh Ajá De Tutti Frutti Que está por allá Aquí hay Oye Y la pala Y esta hacha Encantada ¿Dónde las guardo? Donde veas Mira Esto sí Te lo voy a tirar Porque tenemos Tres sobras O sea Así de claro Aquí donde tengo Mi caña Aquí voy a dejar Mi hacha Y mi pala Manda un logro Mata a la bestia Voy a cocinar esto Y creo que ya lo tengo todo ordenado De esta manera Vamos a guardarla Mi flecha Con razón no puedo disparar Toma Te doy una flecha Toma Ah Gracias Gracias Vale Pues vamos a dejarlo aquí Ahora que lo tenemos todo ordenado Y en serio Creo que fuera de cámaras Nos vamos a ir a buscar El bambú Porque si no No puedo estar haciendo vídeos Donde estemos Todo el rato Yendo De un lado para otro A buscar eso Creo que va a ser lo mejor Ajá Así que Espero que os esté gustando Esto ha sido dos vídeos Muy caóticos La verdad Estos dos últimos Que vais a ver Y nada Nos vemos en el próximo Chao Chao Adiós